Venía rengueando En la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría En verdad yo no sé nada Ya había varios delitos Y los tenían insultados Les achacaban el robo De un hospital en Durango Amén de varios secuestros Y el asalto de Trenbanco Se oyeron unas descargas No pude llevar la cuenta En la ribera del Concho Cantaba un M60 Cacareaba un R15 Y distintas detalletas Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Allí murió Juan el Grande Pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató al teniente El rojo no estaba manco En el río se echó un clavado Lo llevaban esposado Un sargento y dos soldados Dijo que iba a haber velado Y se les volvió pescado Los que llevaban la yegua Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Junto con su cargamento Y los guachos en la sierra Buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay muchos ahí arriba Que se sienten ofendidos Primero en Comán el huevo Y luego esconden el nido Está prohibido Y luego aclarar el rollo Que se sienten a Juan Sarmiento Y luego aclarar el rollo De la noche Que se sienten a Juan Sarmiento